Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel El Borre. El día de hoy, señores, decidimos grabar la carretera de aquí de la cofradera del Chocolón hacia allá, hacia la carretera 200, amigo Manuel, ¿cómo la ves? Me parece buena idea, amigos, ya que nunca van ustedes a ver una carretera aquí en México tan hermosa como esta, nuevecita, no hay ni un solo H, no hay nada, amigos, ni un brinquito, nada, una chulada. De paquete, amigo, recién hecha, recién construida, está muy bonita la carretera, cofre de Chocolón, felicidades, ya tienen su carretera, ahora a cuidarlas, amigo. Sí, tiene que no haya piedras en la cinta asfáltica, si hay grava, pues ahí empiezan los baches con las gravas que ponen arriba, ya que al paso de las llantas, excavan. Así es, amigos, si quisimos grabar la carretera porque mucha gente que llegó a venir en plena terracería. Sí. Ahora, señores, los que vinieron hace muchos años, vénganse, ya está muy bonito aquí el camino, miren, miren nomás qué chulada, señores. Aquí, de tan alto que está aquí, amigos, recomiendan frenar con motor para no calentar las balatas de los frenos, amigos. Así es, señores. Y miren nomás qué paisajes, qué cerros, llenos de aguacate, de café, de plátano y una gran variedad de fruta y verdura, amigo, Manuel. Es cierto, tienes toda la razón. Aquí hay guanábanas a morir por las faldas del cerro, hay llacas a morir. Tierra de jaguar, Manuel. Ah, aquí hay muchos jaguares, amigos. Por cierto, de aquí se van para Compostela. Un jaguar ocupa más de 40 kilómetros de extensión como territorio, amigo. Sí, señor, su guarida. Sus dominios, ¿eh? Sí, todavía hay gente, una que otra, arreglando la carretera, mínimos detalles, Manuel. Sí, ahí le vamos a llevarle nuestros suscriptores, cómo trabajan en la carretera los muchachos, pues tiene muchos detalles todavía. Y ahí vamos a ir despacito para que vayan viendo ustedes. Qué hermoso quedó la carretera de la cofradía del Chocolón. Frene con motor, dice ahí. Ahí está. Saludos a todos los que siempre nos miran ahora desde el camino que va de la cofradía del Chocolón hacia la carretera 200, Manuel. Así es. Aquí podemos ver en el pleno lado la que nomás tira usted la mano y ya agarra un aguacate, amigo. Cuánto aguacate hazme he visto, amigo. Mucho, mucho. Mucho. Y pensar que allá en Estados Unidos. Sí. Tan ricas que saben las comidas. Sí. Con aguacatito hazme molido en la licuadora. Ah. ¿Qué les echan ahora? Mira. Pues. Mira. De momento le ponen poquita agua. Esto es lo que te digo yo. Todas estas contenciones de rumbes. De rumbes de jal, de rumbes de piedra, de tierra. Eso es lo que previenen. Yo le pondría poquita agua. Poquita agua. Cebolla. Cebolla. Cilantro. Cilantro. Y hasta le cargaría con unos chiles jalapeños verdes, Manuel. Ajá. Y unos dos dientes de ajo. Mmm. Y agárrense porque va a ser un salsón eso. En tostaditas a esa salsa. No, que tostadas. Acompañado de la comida que vayan a hacer. Lo que sea. Una carne asada. Una costillita hasta la barbecue. Sí, yo he bañado mi carne asada con esa salsa, amigo, saliendo. Claro. Tienes que hacerlo así. Y aquí hay un descanso, amigo. Mira, y círculos de la carretera. Sí. Un descanso y un mirador. Y un mirador. Exacto. Para acá, señores, se encuentra también, ya habíamos comentado, el Malinal. Malinal. Palapitas, el Cora, también el Cuarenteño, Matate, este, Tecuitata. Tecuitata. Entre otros pueblitos, y se me escapa algunos, señores. Se le hizo a la cofradía, Manuel. Vinimos a visitarlos. Sí, yo le tenía unas ganas desde hace mucho, amigo Borre, que pasábamos para la cofradía de Chocolón, Chocolón, y nunca veníamos. Y un día nos atrevimos, amigo Borre, y nos encontramos una capa de tierra de 20 centímetros de profundidad, amigo. Sí, nos tuvimos que regresar en aquella ocasión, y hubo gente que, pues, nos dijo que viniéramos. Sí. Y sí, les dijimos que íbamos a volver, pero que ya estaba en trámite la carretera esta, que ya terminada la carretera, regresaríamos, y aquí estamos, señores. Tarde, pero seguro, ¿no, Manuel? No, tarde, pero seguro. Aquí estamos, y ahí pueden constatar ustedes, viendo para allá, cómo está la, el piso de esta carretera. Está mejor que la sala de mi casa, amigos. Miren esas vistas de este piso de profundidad, amigo. De más de, de más de 200 metros de profundidad aquí. Aquí se ocupan láminas de contención a la orilla de la carretera. Sí, yo pienso que el siguiente paso van a ser todo eso. Sí. Señales y todo. La agarramos virgen, Manuel. Sí, está virgencita ahorita. Así es de que, amigos, a disfrutar de esto que nos regala la naturaleza. ¿Con qué pagamos todo esto, amigos? No. Díganos. Nosotros tenemos en el cerebro todas estas vistas que hemos vivido durante dos años, y ustedes las tienen en los videos, amigos, para que en sus teles de 80 pulgadas las vean diario. Es correcto. Es correcto. Ahí la llevamos, amigos, miren. Despacio, para que vayan apreciando ustedes. Qué chulada. Ahí está, hay gente trabajando, mira. Ahí están. Como que van a hacer una casa, algo, amigo. A eso se refería el borre, amigo, vean. Pues está mirando, mi amigo. Está mirando el paisaje. Se le descompuso la troca. Deberíamos ir a mirar nosotros también por este barrancón. Ahí la llevamos, amigos. Aquí ya es montañas con selva caduciforme, amigos, que cada año se está renovando con la temporada de lluvias. Caduciforme. Sí. Órale. Y sí, que se mueren las hojas antiguas y crecen nuevas ramas, nuevas, se renuevan. Porque esa palabra estaba fuera de mí. ¿De tu diccionario? De tu diccionario. Aquí le hace falta un muro de contención, dijeras tú, ayer. Ey, mira, aquí está un arroyo abajo para venirse a bañar aquí. Si tienen mucho calor. Ahí está el arroyón. Ahí pasa. El arroyo seco. Qué ingón. Qué ingón. Ahí hay restos todavía de madera de las obras realizadas aquí. Miren, esos árboles grandes son capomos, amigos. Esos grandes que están allá abajo. Capomos. Capomos son. Prigueñita hermosa. Linda vas creciendo, como los capomos, que se encuentran en la flor. Ah, qué bonita la flor de los capomos. Tú, mi chiquitita, que me vas vacilando. Mira nomás, señores. Qué vista. Ahí está la gente trabajando. Gente que se gana su salario duramente, amigos. Como que no. No, hay partes que no quedaron bien y están echándole chingazos. Sí, mira esa montaña, cómo está trabajada, amigo. Pues tú la ves, acá no la ven, amigo. Le estoy narrando, les describo. Por ejemplo, está un trabajador ahí. Echándole mezcla a la valla de contención. Bueno, pues no se puede decir valla de contención. Se puede decir como un machuelito, ¿no, hombre? Un machuelo este. Sí. Un machuelo. Un muro de contención es aquel que ponen. Sí. De lámina. Eso es tan bueno, porque ahí permiten que los coches se vayan al barranco. Y aún así los trailers se los llevan. Ay, qué bueno. ¿Cuántos trailers no hemos visto? Bueno, en las grabaciones hemos visto que estuvan manejando por la casa y yo voy viendo ahí lugares donde pasaron esos feos accidentes, amigo. Y aquí estamos en la cúspida de la montaña, aquí ya. Ya casi, ya casi. Y aquí empiezan otra vez las huertas gigantescas de aguacates. Todo esto, señores, era mil tierra. Sí. Ya lo arreglaron bonito, miren. Polvo, eh. Puro polvo. La otra vez que venimos, llegamos todos empolvados. Allá arriba son puros elotes, amigos. Sí. Que viven en Estados Unidos. La milpa. Que ya anduvieron plantando esa milpa ustedes. Aquellos amigos que se les olvidó que eran la milpa y los elotes. Eh. Que vivieron muchos años acá en su pueblo y que hoy en día ya no se acuerdan qué son los elotes. No, ya no se acuerdan. Ha habido gente que va un mes a Estados Unidos y llega hablando inglés. Chomala, chiquito. Oye, pero si nomás tuviste un mes, hombre. Ja, ja, ja. Y no saber español. Ay, hija, así con eso. Ay, güey. Ya cuando lo agarra una carrilla y la palomilla, o te acomodas o te acomodas. No te acomodas. Porque eso es malo. Resulta que si no enseñas a tus hijos a hablar los dos idiomas, malo. Malísimo. Sí. Enseñalos a hablar español y inglés. Que no se olviden sus costumbres. Sus raíces. Lo que hicieron desde pequeños. Como uno que vino de Estados Unidos a su casa. Pobrecito, pobrecito, ranchito. Y ya la señora, para quedar bien la mamá con el muchacho, pues le hizo un atolito de masa. ¿Así lo has probado tú? Al títulos de masa y que le mordías a un piloncillo y le echabas un trago a la atolita. Ándale. Ándale. Le hizo atolito y se lo ofreció y se lo dio. Y ya el muchacho, como venía de Estados Unidos, decía, oh, ¿qué es el resto, madre? Yo no acordarme qué es el resto. Yo no sé qué es ser. ¿Qué es ser, madre? Pues, ese atolito, cabrón. Se te olvidó el nombre, pero el meneadito nunca se te olvidó. No te acuerdas de aquel que nos dijo que no sabía, que no se acordaba que eran las milpas y el elote. Bueno, las milpas. Las milpas. Ah, miras qué mal me cayó. Ay, hijo de... Pues, si toda la vida anduvo en eso. No sabía que era una milpa. Y ahora resulta que no sabe qué es eso. Ah, señores, hay que ser humildes y hay que recordar todo lo que vivimos. Y qué putiza nos arrimaron, hermano. Mira, el garrobón, mira. Mira, la carretera. Pero chulo el garrobón. ¿Se ven con qué facilito? Miren, amigos. Ellos aman lo caliente, por eso. Mírenlo. 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 Chulo el garrobón. ¿Qué nos vemos en carretera, amigos? No, zorros, conejos, nado. Ardillas. Hemos visto correr linces. Mapaches. Mapaches. De esos que tienen como una mascarita en los ojos. Hemos visto tejones solitarios que son como coloraditos de la piel, amigos. Del pelo. Conejos. Aquí en la carretera y en la ciudad. Ah, mucho hemos visto. Ahí está, señores. Bonita carretera hicieron. Felicidades. Ahora sí se le hizo justicia al pueblo de la cofradía tantos años. Por aquí veníamos sufriendo de puro polvo. Y ya, ya le hicieron su carretera. Y eso es de agradecerse, señores. Ay, aquí no hayas ido. Mira nomás, qué chulada, qué chulada, amigos. Mira, qué chulada, amigo, esto. Ahí está un duro aguacate veo. Qué hierraba. Ahí hierraba. Están construyendo todavía. Ahí está la carretilla, el agua, las palas, todo. No cabe duda, amigos, que un campesino tiene muchas tierras. Pero si no tiene dinero, pues no puede arreglarlas para sembrar. Y hay muchas, muchas, muchas historias de esta carretera, amigo. Ah, sí. Que más de uno va a contar. Sí. Porque hubo gente que, aunque tú no lo creas, la caminó esta carretera, amigo. Uy, aquí vio fantasmas, vieron cosas. Hombres a caballo, sin cabeza. Como el jinete sin cabeza. Vas a asustar a los niños. Tú que estás viendo este video a la hora del desayuno, la comida, de la cena. Aquí pon, si sabes alguna historia de este camino, antes de ser carretera. Y pon aquí tu comentario, amigo. Todos los caminos tienen historia, Manuel. Todos tienen historia. ¿Por qué? Porque fueron caminos del siglo XVII, XVIII. Por aquí rondaban las carretas. Sí, las andaban. Para llevar las medidas de maíz, de frijol, de aguacate, Manuel. Porque antes no entraba el camión de aguacate. Y sí, amigo. De café. Es cierto. Y pocas personas saben qué es y cómo son una medida. Y hay poca gente que sabe eso. Entonces, ahorita, el borre y yo, si sabemos. No, pues somos de... La conocemos. De los dinosaurios para acá. Hasta aquí. Hasta aquí llegó. Hasta aquí es lo viejo ya. Ya, esto es lo viejo, amigos. Esto es lo viejo. Y vamos también a hacerlo. Sí. Para que veas el antes y el después. Sí. Esto lo hizo... ¿Podemos decir quién lo hizo? Es un gobernador. Esto lo hizo un gobernador y lo de allá atrás, lo nuevo, otro gobernador. Desgraciadamente, la temporada de aguacates es muy corta, amigos. ¿Cuánto tiempo es más o menos? Rápido. Se va en un abril y encerrar de otro. Sí, con un quince de un mes. Un mes, sí. Un mes, ¿verdad? Nosotros una vez caminamos a Talpa y nos encontramos aguacates maduros caídos del árbol, ¿verdad, amigo? Sí, amigo. Qué ricos. Estaban bien llegaditos esos. No te miento, pero sabían a mantequilla, amigo. ¿Tú nos probaste? Una mantequilla, sí, cómo no. Sí. Pura cajeta. Chulada de vistas, amigo, chulada de paisajes. Aunque como yo no tengo televisión de 80 pulgadas, ni me explico cómo se verán estos videos en sus teles, amigos. Amigo, Manuel, pues hay que pegar las tres teles que tienes ahí. Sí, para... Para que se hagan 60, ¿no? Sí, pues son de 20 pulgadas cada una. 60 se verían. Mira qué hermosa vista arriba de ese cerro. No, 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 no. Un cerro bolita todo sembrado de caña y con plátanos por un lado. Sí, amigo. Ya pura caña para este lado, señores. Señal de que ya vamos llegando a la carretera 200, que va para Vallarta, para Tepic. Mira ahí arriba, pelón el cerro, lleno de arbolitos de aguacate, mira. Sí, pronto va a estar bien poblado y todos esos árboles dan mucho oxígeno, amigo. Sí, cómo no. Ahí está, señores. Esperándose a su agrado de este hermoso video del camino de la cofradía del Chocolón hacia la carretera. Lo siento. Que va hacia Vallarta y hacia Tepic, la carretera 200, para que mejor lo ubiquen. ¿Qué te pareció el camino, hermano? Me pareció hermosísima las vistas, las huertas, para que vean qué rico es Nayarit, amigo. Riquísimo. Sí, la verdad que sí, amigos. Cada estado tiene su riqueza, pero aquí tenemos una riqueza incomparable. Que si la explotáramos como es, uy, olvídense, amigos. Es como México, potencialmente México. Pues ya se está haciendo una potencia. Debería de ser una de las primeras potencias mundiales. Pero desgraciadamente quien nos gobierna, pues no deja. No deja chanza. No da chanza de ser ahí. Así que si ustedes se comen un aguacate, una guanábana, un chayote, una zanahoria o algo así, son de aquí de Nayarit, amigos. Sí, y lo mejor se va para allá, para Estados Unidos. Ajá, sí. Canadá. La sandía. Así es. Melón. Todo lo que aquí se cosecha, se siembra, se cosecha, se va para allá, amigos. Lo mejor, lo que ya no quieren, nos lo comemos nosotros aquí, amigos. Pero el tomo es tan bonita, las frutas que se quedan, amigos. Saben deliciosísimas. No, me acabo de comer una sandía. Ah, sí, ahora. De 25 pesos. ¿Y qué tal? De menos de, de menos de 2 dólares. Sí. Como de unos 15 kilos de peso pesaba. Guau. Bien rica, bien dulce, vino todo, ¿verdad? Guau, y luego la que nos comimos en la esplanada de 20 pesos, amigo, ¿qué te pareció? De hecho, resulta que la señora esa es de Rosa Morada. La Rosa Morada. Y seguido le traen a su casa y está lleno de sandías, amigo. ¿Y vive cerca de tu casa, eh? No, pero, pero ya di con el contacto y... Ah, órale. Otro día fui por dos. Mm, vámonos. Y ya le tengo reservado otras dos. Órale, ¿y diario tiene entonces? Pues cuando le llegan, rápido vuelan, ¿no? Yo quiero una. Primero le hablamos y luego ya le cargamos. Es cierto. ¿Qué les parecen estas huertas nononas, amigos? Pónganlo aquí en los comentarios, veanlas, todas las tierras sembraditas. No hay tierras ociosas de este lado de Nayarit, amigos. Vean, los cerros todos se ven arboledas, bosque, no es bosque, amigos. Son aguacates. Ahí está, amigos. Aquí está el crucero ya. Esperándose a su agrado este hermoso video. Vamos a seguirle por otro lado. Así es de que denle like. Compartan, suscríbanse, amigos. Suscríbanse. Y ayúdenos a suscribir a más gente y activen las campanitas. Y cuando lleguen a casa, amigos, apaguen los datos. Pónganle el Wi-Fi y a ver videos toda la noche, amigos. Y a dejar correos comerciales. Y también pueden acceder a... A Facebook, con el mismo nombre. Las aventuras de Manuel El Borre. Hasta la próxima, amigos. Hasta la vista. Y cuídense mucho.